Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Etnografías Urbanas. Hoy, como pueden darse cuenta, estoy en uno de los parques emblemáticos de nuestra ciudad, que es el Parque de la Independencia. Efectivamente, recibe su nombre en conmemoración de la independencia de nuestro país, evidentemente. Me encuentro en el Kiosco de la Luz. Este lugar es muy importante porque, digamos, que conmemora la llegada de la luz a Bogotá, así como también del cemento. Es réplica del francés de María Antonieta en su petit trianón. Es como una réplica del Belvedere, que originalmente está ubicado en Francia, que le construyó Luis XVI a María Antonieta, quien sabemos que tuvo un fin muy trágico. Pero bueno, este Belvedere era un lugar especial dentro del trianón, que es el lugar en el que María Antonieta iba a jugar y a pasar buenos ratos con sus amigos y amigas de la realeza y de la corte. Representa una pieza arquitectónica muy valiosa, ya que fue hecha con cemento nacional y reemplazo de la mayoría de construcciones en la época que se venían realizando con bareque, tapia, pisadas. Esta es una construcción en cemento reforzado, obra de los hijos de Miguel Samper. Tenían una empresa que se llamaba Hijos de Miguel Samper y son los primeros que van, es la primera construcción en cemento que se hace en la ciudad y ellos van a tener la primera empresa de cementos en la ciudad. No solo el cemento, sino también una planta eléctrica que dicho kiosco albergó. Bueno, pues este lugar entonces reúne el cemento y la luz porque, para que ustedes sepan, el primer bombillo que se encendió en nuestra ciudad fue en 1900. Y este lugar en 1910 hasta 1918 va a tener la primera planta eléctrica de la ciudad. Para la exposición de 1910 alumbró todos los pabellones, incluido el de Egipto, el de Japón, en esta gran feria y exposición industrial del Centenario. Esta le da asimismo el nombre al parque porque antes fue de los hermanos Reyes, en un lote del señor Antonio Izquierdo. Y asimismo da paso de una Bogotá caduca en la prestación de servicios públicos a una ciudad moderna, con visos de modernidad, gracias a las iniciativas de colaborar en la infraestructura, en la prestación de servicios no solo de saneamiento, sino de iluminación, de energía y de telefonía y movilidad, que en esa época estaba a cargo de extranjeros. Así que este parque ha visto el paso de la historia de la ciudad. Posteriormente, en los años 30, pues se construye la Plaza de Toros y la Biblioteca Nacional. Más adelante, en los 50, digamos que es cuando el parque sufre una fractura porque se construye la vía de la 26. Y bueno, pues mientras tanto, digamos, el kiosco también ha ido cambiando de manos y de administradores. Inicialmente tuvo lo de la planta eléctrica que les conté, posteriormente, bueno, mucho después lo administra el Museo de Arte Moderno, el Mambo, que lo convirtió en un taller de arte para niños. Y en la actualidad es un centro de información para el turista. Así que si usted es turista o no lo es, venga aquí a recibir toda la información sobre la ciudad. Nos encontramos en la calle de las Escalinatas, homenaje que hace al sueño de las Escalinatas del poeta Jorge Salamea, el arquitecto Rogelio Salmona. Como los lectores de libros sacros, los pregoneros de milagrerías y los loteadores de paraísos y nirvanas, también yo he de sentarme de espaldas al río, frente a las escalinatas plagadas de creyentes y obsedidas por dioses vivos y muertos. Este gran parque de la independencia, que lo van a llamar próximamente el Bicentenario, con todas las obras que básicamente lo anexan y lo vuelven a integrar a un solo gran globo, es bien importante para la ciudad. Asimismo, en el 70 podemos decir que la Torre Colpatria y el Planetario Distrital componen este gran espacio público del centro. Fuera de afrontar escasez de comida, migración, desplazamiento y abandono estatal por las guerras, similar a hoy, hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, Bogotá padecía una crisis sin precedentes. Ya los cronistas desde la colonia la retrataban como una ciudad donde excretas inmundicias abundaban en sus fuentes de agua, ya que las mismas élites criollas consideraban que era la forma de trasladar la inmundicia a extramuros y a las tierras bajas, donde moraban los salvajes y los incultos.